¿Quién es el famoso que estaría detrás de la ex novia de Fede Ball? El condado del 13 no esperaba recibir esta noticia. Si va en Sofía Aldrich siempre guardó un perfil bajísimo con respecto a los medios de comunicación, al conocerse la escándolosa separación que tuvo de Fede Ball fue una de las palabras más buscadas en los últimos meses. Ahora, volvió a ser noticia al darse a conocer que un famoso estaría interesado en ella. A través de su suenta de Instagram, vió a Riu mostró un detalle que descubrió sobre el perfil de la ex de Fede Ball va un reconocido artista. Uno que está muy liguador con Sofía es un famoso, indicó la panelista sobre la nueva conquista de Aldrich, quien desde febrero no está con el condado del 13. Luego, la recnucida influencer subió algunas pruebas de que el actor, Matías Ale, estaba stalkeando a la ex de Fede Ball, pruebas de ellos son los leaks que dio en algunas fotografías de la McVilladora. Sin dudas, un llamado de Atencia que no pasó desapercibido, sin embargo, la mediática tutulmana de ella es claro que Sofía no sigue a Ale, mientras que él se la sigue a ella en la mención en la red social. ¿Ela no está interesada o es solo una manera de esconder algo? Por el momento, muchas preguntas van y pocas respuestas. ¿Qué dirá Fede? Los cambios para Fede Ball, el actor argentino se mantiene aleado de lo medico después de la sobreexposición que tuvo con el escándalo de su ruptura y las infidelidades que salieron a la luz con algunos cheques que filtro Sofía. Ahora, decidió enfocarse en su trabajo, ya que conduce la 20-stepen temporada del resto del mundo. El trece decidió hacer algunos cambios en el ciclo de Vies bypaso de los domingos a los sábados, en la última franja de la noche. Esta determinación fue altamente beneficiosa para el giro de Carmen Barbieri, bien logró 3. 6 puntos de rating, y otro decimas por encima de la estra no hace una semana.